Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el precio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de edu suerte. Este es el sorteo 4401 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0994. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. El mejor precio del usual está en Supergiros. Escriba de nuestros puntos de venta y recibe descuentos. Además participas con bonos de gasolina y 15 carretera. Válido en el departamento del Atlántico, vigilado y controlado, mintic. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 7, 9897. 9897 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 22 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico.